Televidentes de CNC Valludupar, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de miércoles 21 de septiembre. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Igual sentido, pues el despacho encuentra que los delitos de homicidio agravado y fabricación de tráfico por tenencia de armas de fuego son los partos o municiones agravados. En la audiencia de legalización de captura e imputación de cargo, los dos presuntos homicidas del carnicero de la Victoria, Luis Armando Guerra, acordaron romper silencio. Estas dos personas se les ubicó un arma de fuego tipo pistola, una motocicleta, las cuales fueron incautadas y de manera inmediata se fueron dejados a disposición de la fiscalía. Las dos personas capturadas responden al nombre de Miguel Ángel Rivera Meriño, quien registra anotaciones por hurto agravado, y Amílcar de Jesús Vergara Rodríguez. Presenta anotaciones por porte de arma de fuego, violencia intrafamiliar, lesiones culposas, concierto para delinquir y receptación. Presidentes de juntas de acción comunal de diferentes poblaciones de pueblo bello, campesinos e indígenas, respaldan los avances de diferentes proyectos que lidera la administración municipal, y por el contrario, rechazan las declaraciones de un grupo minoritario de Aruacos, que aseguró que en los próximos días se manifestarán con el fin de que se detengan estas obras. Obras que hemos esperado durante 8, 15 años, y de que hoy, por un sector de indígenas, eso no se puede paralizar. Nunca contó con agua potable, nunca tuvo cantarillado, para bañarse había que ir al río, para recoger el agua, era lo mismo, y en verano ellos no tenían agua. Ahora tienen ese proyecto que el alcalde, que le damos gracias a Dios, que les ha aprobado esos proyectos, y este grupo de indígenas se quieren oponer y dicen que van a ir a las vías de hecho. En el barrio San Martín de Valledupar, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego, alias Cartagena. Cabe mencionar que el hoy fallecido había pagado una condena por homicidio en la cárcel de alta y mediana seguridad, La Tramacúa. Con este reciente hecho, en Valledupar se han registrado 100 muertes violentas, en lo que va corrido de este año. Se trata de Yosimar Antonio Suárez Reales, de 35 años. Hoy, en la Asamblea Departamental, se llevó a cabo control político sobre los casos de avigiato en el Cesar. Tener la presencia, tanto el comandante del ejército como el comandante de la policía, y exigirles a ellos resultados, inteligencia contra inteligencia, reacción a la acción de estos delincuentes. Por otro lado, el gremio de ganaderos se pronunció y manifestó que este 26 de septiembre realizarán una marcha por los constantes robos de ganado. Es un problema grave, lo venimos sufriendo desde mucho tiempo atrás, no es de ahora. Cuando se encontraba departiendo en una tienda entre el barrio Sicarare y San Jorge de Valledupar, un hombre fue atacado a machete por otro sujeto. El hecho, al parecer, se originó por un ataque de celos. La víctima recibió un machetazo en el brazo y fue trasladado a un centro de salud de la ciudad. El abogado Edwin Amaya Fuentes fue nombrado como nuevo procurador regional del Cesar. El jurista cuenta con 20 años de experiencia en el sector privado y público. En el municipio del Copey fue puesta la primera piedra de lo que será la adecuación locativa de la estación de policía. Con una inversión de más de mil millones de pesos que mejorará las condiciones de la prestación del servicio de la Policía Nacional. Se priorizó, mediante el Fondo de Seguridad, la adecuación de seis estaciones de policía en todo el departamento del Cesar. El alcalde de la Jagua de Ibirico, Obelio Jiménez, entregó 60 viviendas al mismo número de familias afrodescendientes de la cabecera municipal. Este proyecto, denominado Romualdo Ávila Hernández, contó con una inversión de más de 7 mil millones de pesos. Astrid Leonor Mojica Mayusa. Carmen Cecilia Viloria. Valle de Upar se prepara para vivir la mejor experiencia a través de la Media Maratón Valle de Upar. Hemos tenido una acogida en redes sociales y nos han escrito bastante que quieren todavía muchos participantes inscribirse a este evento y decidimos extenderlo hasta el día de hoy. Entonces todavía están a tiempo, si gustan pueden inscribirse en Instagram, en arroba Media Maratón Valle de Upar. Ahí está el link publicado o en la página www.mediamaratonvalledeupar.com Con éxito culminó el Festival de Cuna y Acordiones de Villanueva La Guajira en la versión número 44 en homenaje al compositor Rafael Manjarrés, quien recibió varios reconocimientos por parte de Saico. Por sus buenos oficios, por su gestión que viene desarrollando no solo al frente de la sociedad como vicepresidente de la misma, sino como delegado de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores como lo es la CESAR. La gobernación del CESAR inició la primera fase del acueducto de Bosconia. Una inversión de más de 13 mil millones de pesos, que incluye un tanque de 2 mil metros cúbicos y una redistribución para cuatro barrios, beneficiando a 46 mil personas aproximadamente. ¡Gracias! ¡Gracias!